¡Hola, hola chicos! Yo soy Sol y hoy les quiero mostrar unos increíbles secretos que acabo de encontrar de la nueva actualización. Pero antes de empezar con este video, les quiero enviar un saludo a Emilia, Emma, Eduardo, Alma Daniela, Koraima, Angie, Alelid y Paranita. Ahora sí chicos, y les cuento que si no saben, ayer salió una nueva actualización sorpresa que está super cool. Es una tienda para peques que por cierto está increíble, pero chicos, esta tienda oculta muchos secretos. A ver, vamos a empezar por el de las luces. Les quiero mostrar que si encendemos todas estas luces, chicos, todas, no puede faltar ninguna porque si falta alguna no les va a funcionar el secreto. Entonces, por acá tenemos que encender también el semáforo, la patineta y en la parte trasera acá está otra patineta. Y vamos a encontrar, miren este super regalo chicos, es una gorrita y tiene como unas alitas alrededor o así a los laditos. Vamos a ponerle esta gorrita a esta peque. Miren, qué bonita se ve. Siento que está demasiado linda, demasiado tierna, pero les tengo más secretos. No se crean que estos son todos los secretos, así que vamos a irnos al inicio. Les voy a contar que si agarramos por lo menos a este papá y este papá va a salir, qué sé yo, con este juguetito. Él va a salir con este juguete y cuando salga chicos, les va a sonar así la alarma, miren esto. Es decir, allí, miren cómo les salta la alarma porque es decir, él no ha apagado por ese juguete y no puede salir con él. Eso me encanta, esos detalles siento que están super cool. Y quiero que sepan que esto que está acá no es solo una decoración, esto son lámparas. Estas cositas son lámparas que se pueden llevar a sus casas, se las ponen de decoración a sus peques y quedan increíbles. Así que vamos a colocarlas acá de nuevo a ver si alguien las va a comprar. Yo estoy segura de que alguien va a venir y se va a llevar esas lámparas. Así que chicos, vamos a continuar con los secretos. Aunque saben que yo me quiero poner esa ropita que tiene esa chica de la caja porque saben que está como que demasiado linda. Entonces, yo voy a salir, voy a llevarme, esperen que cuando tengo los patines no puedo hacer nada más. Es decir, solo puedo patinar, no puedo agarrar peques, no puedo agarrar ropa, no puedo agarrar nada. Eso no me gusta porque estaría cool que pudiéramos hacer muchas cosas. Pero, vamos a ponernos esta ropita, miren que bonita, siento que está demasiado colorida. Tiene como que rosado, azul, amarillo, todos los colores, está demasiado genial. A ver, me voy a poner esta ropa y miren como queda, siento que va a la perfección incluso con el casco. Bueno, yo le voy a obsequiar a esta chica esta ropita para que ella también tenga una ropita súper cool. Pero, vamos a continuar porque acabé de descubrir un nuevo secreto que está genial. Pero antes, 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 ya que estamos acá, no sé si están viendo que acá están dos bolsitos. Y les cuento, estos dos bolsitos están, aparte de geniales, con un secreto oculto. Si abrimos el azul, vamos a encontrar un mega regalo. Y si lo abrimos son unos nuevos lentes, que por cierto, vamos a ponerlos acá en la sección de lentes y allí los vamos a dejar. Listo, a ver, ¿cuál de estos lentes es mi favorito? Yo diría que estos, estos son los más lindos, así que esos son los que se va a poner Anita. Ahora, chicos, vamos a continuar porque tengo más secretos. Acá, vamos a venir y es que no sé si ustedes sabían que acá, si agarramos a un peque. A ver, vamos a agarrar este peque, vamos a llevarnos este peque. Y es que si nosotros nos ponemos acá y dejamos que el peque avance, nos va a dar un regalo. Pero acabé de descubrir un secreto. ¿Cómo hacer que no sea un regalo, sino dos regalos? ¡Vamos a agarrar acá a este carrito! Lo vamos a dejar acá, pero tiene que quedarse arriba, chicos. Tiene que quedarse aquí y le vamos a poner una emoción. Y él solito se va a ir. Allí nos cayó un regalo y acá nos cayó otro. ¡Qué cool! De esa forma pueden encontrar dos regalos. Pero ahora vamos a abrirlos. Veamos qué es lo que tiene. Vamos a sacar a la peque del carrito porque, sea lo que sea que tengan estos regalos, se los vamos a poner a ella. A ver, ella se va a despertar o se va a parar. Y vamos a ver, ¿qué tenemos acá? ¡Una nueva camisita! ¡Miren qué bonita! Y también tenemos unos nuevos zapatos. Aunque siento que esos zapatos no van con la camisita. Así que, ¿saben qué vamos a hacer? Vamos a ponerle a esta peque una ropita que sí combine eso. Así se ve súper linda. Yo creo que así esta ropa combinaría perfecto porque la camisa es marrón, tiene tonitos amarillos y la ropita que le acabo de colocar completa tiene también tonitos amarillos y marrones. ¡Qué cool! ¡Me encanta esto, chicos! Pero tengo más secretos. Vamos a venirnos hasta el teatro, chicos. Y acá está un popó de unicornio. Entonces, vamos a agarrarlo y lo vamos a llevar al lugar donde estamos. Vamos a irnos entonces, chicos, a la nueva tienda super cool que tenemos. Y, ¿saben qué? Estoy demasiado ansiosa porque ya salga la tienda de muebles. Pero, ¿saben qué? Falta muy poquito. ¿Y saben también para qué falta muy poquito? ¡Para mi cumpleaños! ¡Cumplo el 7 de abril! A ver, ¿cuándo cumplen años ustedes? Déjenlo en los comentarios. Ahora, vamos a agarrar este popó de unicornio y lo vamos a juntar con la patineta. Y miren que la patineta se vuelve una patineta increíble. Pero ahora, yo hice esto porque les voy a mostrar un secreto aparte que incluye esta patineta. Vamos a venirnos acá a esta casita. Y, chicos, vamos a entrar a la piscina. Ya van a ver lo que va a pasar. Pero antes, necesito sacar a una peque. Así que Anita, por supuesto, va a ser nuestra ayudante. Va a entrar Lucas al agua. Y miren esto, chicos. Miren cómo queda la mano de Lucas. Miren cómo queda la patineta. Y si montamos acá a Anita... Esperen, esperen. Ay, vamos a hacerlos acá. Miren esto. ¿Qué es esto, chicos? Está súper cool. Sea lo que sea, está genial. Este secreto me lo habían dejado. Y yo lo estoy probando. Está súper cool. Así que gracias por ese secreto. Y si ustedes conocen más secretos de Avatar World, ya saben lo que tienen que hacer. Déjenlo en los comentarios, porque a mí me encanta probar secretos nuevos. Voy a mostrarles algo más. Y es que, chicos, acabé de descubrir también que si entramos a la piscina, podemos tener todas estas emociones con los patines. Es decir, miren esto. Y aparte de eso, si vieron cómo se ponen los auriculares en la parte de arriba, es como si se les salieran. Está súper raro. Alguien que me explique por qué pasa eso. No, no puede ser. A ver, miren esto. Incluso está esta donde casi se cae, pero menos mal que no se cae, chicos. Vamos a hacerla acá arriba y miren esto. Aparte de tener estas emociones que nos podemos tirar, podemos hacer acrobacias. También acá montados podemos hacer esto. No lo puedo creer, chicos. Mientras, si nos ponemos acá o nos intentamos poner en esta piscina, no se puede. Y bueno, está un poco interesante ese truco. Mientras, acá también podemos, es decir, patinar dentro de la piscina. Miren esto. No, no puede ser. Pero, chicos, estos han sido todos los secretos. Ya sabes que si tú conoces más secretos nuevos de esta nueva actualización, puedes dejarlo en los comentarios. No olvides que puedes suscribirte y dejar tu like. Adiós.